Ahí lo gana por medio paso Muy ahogados los dos hombres, realmente cuatro roundcitos, han pasado tres Esto es para un tirón de oreja seguramente a ellos mismos porque son sus primeros armas, los nervios, todo esto Pero tendrían que hacer bien, sin problema, estos cuatro rounds 29 para Garnica, 29 y medio para Blanco Buscamos el último round En boxeo de primera Ya pasó la victoria de Cuellar Segundo, afuera, cuarto Último round Y se ve en el último round, Cuellar llama a pelear A boxear Víctor Correa sigue todo de cerca, es el árbitro de esta pelea Para boxeo de primera, medio punto, arriba Blanco Es la zona de definición, Falucho Efectivamente, es el último round y bueno, están en este cuarto round como que realmente mirando un poco qué sucede No, es el último round muchachos, tanto Blanco como Garnica, hay que trabajar más, se va la pelea Y se va, se esfuma el tiempo, se extingue Y ahora se enciende la pelea una vez más Como en el tercero de los rounds, el cuarto Los dos van, los dos quieren, los dos quieren el final antes de la campana, antes del silbato Se prenden el el, toma y daca, se prenden el cuerpo a cuerpo El chiquito pega corto, con el gancho llega a Garnica La gente aplaude, se levanta Qué bueno, qué bueno está el round Qué buena está la pelea El momento de más erudición en la noche de Dian Funes No se dan tregua Vamos a ver si uno lo gana antes del límite Ahora comienza a aparecer el corazón, no, porque ahora se han ahogado los dos O cansado, entonces acá comienza a aparecer el corazón de ambos, no Se perdieron las formas Al diablo la estrategia A matar o morir En el cuarto Destenuados, cansados Garnica y Blanco Vamos a ver si alguno encuentra el golpe ganador Llegó Blanco, hizo ruido Pero no llegó a ser mella en Garnica No, ese es un guantazo, obviamente, que no hace daño Pero por ahí para la gente es espectacular, ¿no? Claro Despierta asombro cuando hace ruido El vocal de Garnica El vocal de Garnica Muy ahogado, seguramente tiene un poco de complicación Con su nariz, Garnica Último segundo Se va la pelea Garnica y Blanco La gente aplaude, grita Silva Se ha despertado La de Cuellar fue fácil para El boxeador Ganador Ahí pega Blanco, ahí pega Garnica Se va, se va, se va El flaco la rincona Pero me parece que se queda sin tiempo El de Cosquín debuta Se abraza con Garnica Tiempo, se acabó, se acabó, se acabó La mayor ovación de la noche en Gampunes Se la lleva esta pelea de cuatro rounds Entre Garnica y Blanco Falucho, la sierra y la última tarjeta Así es Ha terminado los cuatro rounds Lo aplauso de la gente Creo que dice todo, ¿no? Dice lo parejo de la pelea El aplauso de la gente por momento de pie En estos cuatro rounds A nosotros lo hemos visto Diez para Garnica Nueve y medio Para Blanco Es nuestra forma de ver No sé cómo terminamos el final de la pelea En el puntaje final Pero creo que Es una pelea muy pareja Aquí medio punto para uno Medio punto para otro Y no dice demasiadas cosas Sí puede ser para el récord Esta es nuestra forma de ver Bien pareja la tarjeta de boxeo de primera Con diez para Garnica En el cuarto Con nueve y medio Para Blanco La tarjeta, los números La igualdad Cerrado ha sido el fallo Y vamos a ver Después de La ovación que se llevan uno y otro Se conocen Ya lo contó Falucho En la era mater Se habían enfrentado Y con el bautismo De este hombre Que saluda Encontramos una pelea Que tuvo Una segunda mitad Atrapante Que no te quepa la menor duda Bueno El público te demuestra Realmente Con los aplausos Con los silbidos Con la gente Ponerse de pie Para aplaudir No había sucedido En el transcurso de la noche Lo que vimos En esta pelea Que Cuatro Roncitos Entregando todo Lo de así Con mucha valentía Realmente los dos ¿No? Muy cansado Y con mucha valentía El coraje Mandó en la pelea En los últimos dos rounds Y la verdad Que la gente Se va feliz Y vamos esperando Que lleguen las tarjetas A continuación Se viene Categoría mediano Maciel Benítez Todavía no llega La tarjeta Oficial Se está analizando Demasiado Me parece Que podemos encontrar Un fallo Bien cerrado Le damos el pase A Miguel López Pereyó Fallo Del combate Tarjeta Del ingeniero Gabriel Tabela Para Sergio Blanco 38 puntos Para Emanuel Garnica 39 puntos y medio Ganador Garnica Tarjeta Tarjeta Del señor Argentino García Para Sergio Blanco 39 puntos Para Emanuel Garnica 39 puntos Empate Tarjeta Del señor Juan Carlos García Para Sergio Blanco 37 puntos y medio 37 puntos y medio Para Emanuel Garnica 39 puntos y medio Ganador Por puntos En fallo No unánime Del jurado Rincón Rincón Rojo Emanuel Emanuel Garnica Divididas las tarjetas Dividido el público Pagó Pagó el bautismo Blanco Se lleva la pelea Garnica Para las tarjetas De Falucho Para los rounds De Falucho Para los números De Falucho Ha sido Sí, entiendo De que la pelea Ha sido Pareja Con matices Cambiante La pelea Por el momento Un round Para uno El round Siguiente Para el otro Pero en realidad Es una pelea Que a nuestro entender Es pareja En cuatro rounds Son nuevos Y bueno Pero Obviamente Que los jurados No lo han visto De esta manera Y hay que respetar Y acaltar Lo que dicen Es la obligación Realmente Que es lo que Mandan los récords Sí, señor Y la gente Lo hace sentir Algunos silbando Otros reprobando Y otros Alentando Se viene La pelea De Mediano Se viene Javier Maciel Se viene Benítez